¿Qué ha dejado? Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Hago un camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi día amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Oh, quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Y entre los ángeles tu voz Imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Quédate Que la noche esparga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas Si otra vez te ves Quédate Quédate Que este tiempo esparga Que este tiempo esparga Que este tiempo esparga Que este tiempo es nuestro y el amor Y el amor solo quiere renacer Quédate 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 Quédate